Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Donde hemos quedado un poquitito entrampados en el capítulo 7, pero yo creo que ha sido útil, ha sido necesario, porque me he podido explayar un poquito más en cada versículo. Explicando algunas cosas que incluso ustedes me las han planteado respecto a los problemas en el matrimonio. Saludos a César también, mi gran amigo Bernabé, de Antofagasta, Chile. Juan Diego me dice, ellos le envían saludos cordiales y gran fruto espiritual. Amén, Juan Diego. Qué bien, siempre estoy viendo tus fotitos ahí de las motos, de Quindío. Ah, muy bien, Juan Diego. Muy deportista también, Juan Diego. Bueno, ya voy a estar en Colombia para ir a tomarme un agua dulce, un agua panelita. Bueno, les decía que habíamos quedado algo estancados en el versículo 10 y 11 de Primera de Corintios, capítulo 7. Hemos estado analizando, compartiendo, respondiendo, consultas, inquietudes que tienen que ver con los problemas en el matrimonio. Ya recuerden que les ofrecí, si alguien tiene alguna inquietud en específico y no puede hacerlo público por acá, con mucho gusto me escriben a través de Telegram o WhatsApp y con mucho gusto voy a responder su inquietud respecto al tema de los problemas en el matrimonio. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar porque quiero comentarles algo a manera de introducción. A propósito de una pregunta que me hacía Patricia ayer, respecto a qué pasa cuando en el matrimonio hay violencia psicológica y violencia física. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo actuar de esa manera? Bueno, quiero explicar un poquitito eso. Ya algo hablé la transmisión antepasada, pero vamos a redondear un poquitito algo más sobre ese tema. Y no está de más repetir un poquitito los consejos, ¿ya? Porque si bien la palabra de Dios nos explica muchas cosas, hay situaciones y, déjeme decir una cosa. La Escritura nos da solución a todos los conflictos en el matrimonio. Todos. Absolutamente todos. Cuidado, cuidado con los ignorantes que enseñan la Biblia por YouTube. Y dicen que hay silencio en algunas cosas, que la Biblia no trata algunas cosas. Y que por lo tanto uno tiene que decidir y tomar decisiones. Eso no es así. Eso es mentira. La Biblia da solución a todos los conflictos en el matrimonio. Todos. Todos tienen respuesta, todos tienen solución bíblica. Aquellos que consideran la Biblia como autoridad, claro. Y se van a remitir a ella en busca de respuestas y de solución. ¿Vale? Así que voy a hablar sobre eso ahora como introducción para luego continuar del versículo 12 en adelante. ¿Ya? A propósito de la pregunta de Patricia sobre la violencia psicológica o violencia física en el matrimonio. ¿Cómo solucionar eso? Es súper sencillo. Pero a veces está delante de nosotros la respuesta y no la vemos. ¿Ya? Bueno. Juan Diego me dice de gran bendición total su visita y oración ferviente por su pronta venida. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Juan Diego, amigo mío. Tremendo. Tremendo. ¡Ay, me encantó estar allá! Me encantó estar allá. Siempre me acuerdo de las personas que conocí en Colombia. Tanta gente linda. Personas que realmente necesitaban al Señor. Pero hacía falta ahí un seguimiento, una constancia en las personas que a veces solitas no pueden seguir. Hace falta un pastor, un hermano, un misionero, alguien dedicado a estar ahí llamando a los hermanos, visitándolos. Alguien dedicado a eso. Yo entiendo que uno puede visitar a los hermanos, llamarlos constantemente, pero uno también tiene sus cosas personales, sus cosas que hacer. Y a veces el traqueteo del día y de todos los días a veces hace un poquito imposible eso. Entonces, por eso es que es importante que la iglesia tenga misioneros dedicados, de vocación, de experiencia, con el don adecuado, ¿cierto? Para que se haga cargo y haga seguimiento a las personas. ¡Uy, si le contara historias, hermanos! De cientos, literalmente cientos de personas que he visitado en el mundo y simplemente no quieren seguir siendo visitadas. Otras no te llaman nunca más. Otras olvidan de ti. Ya está. Pero bueno. Vamos ahora entonces, ¿sí? Saluda a Regia. Saluda, Regia. ¡Qué bueno que llegaste! Una gran alumna, Regia. Ya nos vamos a ver en persona, ¿eh? De repente voy a hacer un viajecito relampa con fin de semana para ir a verte. Para ir a tomar tecito contigo. No, broma, broma, broma. No me ha dado el invitado. Bueno. Vamos a orar, ¿sí? Oremos. Para que arranquemos rápido, quiero hablarles sobre eso, sobre el tema de la violencia psicológica, la violencia física, qué hacer, qué dice la escritura, qué paso seguir, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Oremos. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, gracias infinitas. Por esta bendición maravillosa de poder estar dedicando este tiempo de consagración, de atención a la palabra de Dios. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el aprender, el instruirnos, el ampliar nuestro entendimiento sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Padre, nuevamente nos encontramos aquí reunidos con un grupo de amigos para poder seguir escudriñando la primera carta del apóstol Pablo. Ayúdanos a comprenderla, ayúdame a poder expresar de la manera más sencilla y más práctica las enseñanzas de nuestro hermano Pablo. Gracias Padre y gracias también por la persona del Espíritu Santo que tú envías, especialmente a tus hijos. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno amigos, vamos a iniciar entonces rápidamente, a manera de introducción, para poder ir a los versículos bíblicos. Vamos rápidamente a resolver cierta inquietud que Patricia, que no la veo conectada ahora, pero seguramente después verá la transmisión. Me consultaba respecto a la presencia de violencia física, agresiones directamente, por parte de uno de los cónyuges. O de ambos cónyuges, ¿por qué no? Sí, claro que sí. O cuando hay violencia psicológica, ¿no es cierto? Cuando hay una constante agresión verbal, ¿no es cierto? Que gatilla en humillaciones, ofensas, ¿verdad? Y que eso va carcomiendo, va afectando la vida, la vida psicológica, mental, anímica, ¿verdad? De los cónyuges, incluso de quienes rodean a este matrimonio, en este caso los hijos, que son los principales afectados. Yo cuando he tenido que dar estos consejos a algunos amigos creyentes, que tienen hijos y discuten muy seguido, y a veces se olvidan que son creyentes y se empiezan a comportar como no creyentes, pues los niños están mirando eso. Los niños están escuchando eso. Yo les aseguro, les aseguro, que los padres que hacen eso frente a los niños están destruyendo la religión en su propio hogar. Y esos niños, a los 13, 14 años, no quieren saber nada con la religión. Y si van a las reuniones, van a ir como lo hacen la mayoría de los chicos de 14, 15 años en la iglesia. Que van por cumplir. Pero son tan impíos, ¿no es cierto?, que los no creyentes. Y viven una religión de pantalla. ¿Verdad? Se ven muy bonitos por afuera, con corbatita, las chicas con vestidito, muy lindo. Pero en su interior desprecian o simplemente no creen en la religión porque han visto a sus padres tratarse de la peor manera. ¿Verdad? Así que el tema de las agresiones, tanto físicas como verbales, son tremendamente peligrosas. Peligrosas y traen consecuencias casi irremediables. Casi irremediables. Porque todos actos de violencia, ya sea verbal o física, de las cuales son testigos los niños. Y si ustedes se toman el trabajo de investigar un poquitito la evolución o el desarrollo cerebral de los niños. Ustedes se van a dar cuenta que en neurociencia hay un concepto que se llama la plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. ¿Y qué quiere decir eso? En términos sencillos. Quiere decir de que de cierta edad a cierta edad, estamos hablando de los dos años a los, qué sé yo, 18 años, 17. El cerebro está en maduración. Se están haciendo las conexiones nerviosas y neuronales que servirán de fundamentos para la edad adulta. Y para desarrollarse de la mejor manera socialmente. Y los niños, pues, a cierta edad no han hecho ciertas conexiones en su cerebro. Los distintos lóbulos cerebrales, las distintas partes, regiones cerebrales, van desarrollándose o madurando. No necesariamente de manera heterogénea, sino que van desarrollándose de manera distinta según la edad, según la influencia del entorno. ¿No es cierto? Entonces, en los niñitos hay partes del cerebro que todavía son inmaduras. Están en proceso de conexión neuronal. De ahí que la agenda LGTB y otras agendas perversas quieren influir en los niños. Porque de niños quieren intervenir en esas conexiones neuronales para que cambiaran la conducta y la percepción de la realidad. Cosa que después, en una edad un poquito más juvenil, ¿no es cierto? Ya no puedan o se les haga difícil cambiar su conducta desviada. Porque de niños se les fue desviada, se les fue intervenida. Por eso que estos grupos, estas sectas perversas quieren intervenir en los niños mediante la educación. Ahora entienden por qué. Porque quieren atacar justamente cerebros que están en formación. Entonces, luego que el cerebro ya ha adquirido ciertos conceptos, ¿verdad? Ellos acusan disforia, ¿no es cierto? Disforia de género. Ah, que nació así, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no voy a ir para otro lado. Bueno, ¿qué les estaba diciendo entonces? Que los niños, al tener su cerebro en formación, al tener esta plasticidad cerebral, pues literalmente, y perdonen que use este concepto, pero literalmente se les generan cortocircuitos. Al ver situaciones que ellos no logran asimilar, no logran procesar todavía. Por ejemplo, cuando los niños de la temprana edad, estoy hablando de 3, 4, 5 años, 9 años incluso, son sometidos a imágenes de violencia muy fuertes, por ejemplo, explícitas. O cuando son expuestos, por ejemplo, a imágenes de sexo explícito, por ejemplo, pornografía. O son expuestos, por ejemplo, a humillaciones, a vejaciones, tocaciones, ¿verdad? O violencia, tanto violentándolos a ellos como niños, como ver violencia. Sobre todo violencia entre los padres, porque un niño naturalmente ama a papá y ama a mamá. Y ver que ambos que tú amas se están trenzando a golpes o a insultos, insultos de alto calibre que buscan ofender el uno al otro. Literalmente en el cerebro de los niñitos se forma un cortocircuito. ¿Vale? Porque los conflictúas, los pones en conflicto, porque de parte de quién se ponen. Es decir, ellos aman a ambos papás, aman a sus papás. Entonces se va generando todo ese tipo de conflictos psicológicos y emocionales. Entonces es terrible, es la destrucción de la religión. Cuando un matrimonio creyente tiene este tipo de conducta y este tipo de cosas. Por eso que en la transmisión de ayer yo les hablaba de que cuando en un matrimonio de creyentes se empiezan a dar estas escenas, hay que ponerle coto inmediatamente. Hay que poner un freno inmediatamente. Ahí tiene que actuar el sentido común. Lo que haya de educación en ambos cónyuges tiene que reaccionar. Lo que quede todavía de cristianismo tiene que reaccionar. Porque cuando se dan estos incidentes es porque se está dejando de lado fuera o se está ignorando o resistiendo al Espíritu Santo que los unió. Bueno, recuerden lo que hablé ayer. Ayer hablé sobre esos versículos. ¿Qué quiere decir cuando la palabra de Dios habla de que lo que Dios unió, dice? Lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Lo expliqué ayer en detalle. ¿Ya? Así que, pues, cuidado con eso. Vamos al grano entonces. Los comento a manera de introducción. Mire, yo hablo de introducción pero al final me tomo como 40 minutos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Porque esto lo hablé la clase. La clase hace dos transmisiones anachables de esto. Súper sencillo, para que avancemos. ¿Qué sucede cuando hay violencia física? Violencia. Tanto física como verbal. Que es tan grave como la física. ¿Vale? ¿Qué hacer? Bueno, hay que ir por, hay que ir optando procedimiento de menos a más. Eso es lo que hay que hacer. Hay que aplicar los principios y los consejos bíblicos de menos a más. ¿Ok? Ok. La palabra de Dios nos aconseja, y es lo que hemos estudiado en estos días, es de que no existe justificativo para el divorcio. Porque yo entiendo que los que están escuchando esta transmisión saben que existe el divorcio en la escritura. También lo expliqué ayer. Expliqué sobre el divorcio. Vean la clase de ayer. Entonces, yo entiendo que los que estamos acá sabemos que existe el divorcio. Como una salida excepcional y extrema a cierta situación en el matrimonio. Ahora, la cláusula o la causal de divorcio solamente aplica, bíblicamente hablando, solamente aplica en caso de adulterio. Quiero aclarar eso de frentón. Solamente el divorcio o la carta de divorcio, como se conoce, ¿no es cierto? Aplica cuando se ha consumado un adulterio. ¿Ok? Se ha consumado un adulterio. Es decir, cuando existe evidencia clara, objetiva, irrefutable, incuestionable, comprobable de el adulterio por parte de uno de los cónyuges, aplica automáticamente el divorcio. Y el cónyuge afectado, es decir, la víctima de adulterio, está autorizado por la palabra de Dios para abandonar al cónyuge transgresor. En dicho caso, el matrimonio se disuelve. No aplica eso, como dicen algunos fanáticos religiosos, para toda la vida. Y que pase lo que pase, están casados para toda la vida. Y por lo tanto, tanto la víctima de adulterio como el adúltero no pueden rehacer su vida. Así dicen los movimientos satánicos y fanáticos que están explicando y enredando... ...con esto por redes sociales. ¿Vale? Así que apenas se produce este adulterio, la víctima de adulterio, que está autorizada por la palabra de Dios para aplicar el divorcio, abandonar al adúltero. Ojo, si bien está autorizado por la palabra de Dios para aplicar carta de divorcio y abandonar a su cónyuge, en dicho caso se disuelve el matrimonio, ya no existe, también puede optar por perdonar al adúltero. Digo adúltero, puede ser adúltera, solo que para no estar igual que los deconstructivos diciendo adúltera, adúltera, ellos y ellas, todos y todos. Digo, ocupo el neutro masculino y ustedes entienden que me refiero a hombre y a mujer, ¿verdad? Entonces, pues, está esa opción. Que la víctima de adulterio, perdone al adúltero. Si el adúltero... ...da muestras... ...de sincero arrepentimiento. Puede ser, puede no ser. Eso tiene que verlo, tienen que ver los cónyuges entre ellos. Pero, la regla general y lo más común es que simple y llanamente la víctima de adulterio abandone al adúltero. Está autorizado por la palabra de Dios para aplicar carta de divorcio. ¿Ok? Eso es lo que sucede bíblicamente hablando. Por lo tanto, todo otro conflicto en el matrimonio, todo otro conflicto en el matrimonio, que se imaginarán que hay cientos y cientos de problemáticas en el matrimonio. Bueno, pues, desde estados de ánimo, temperamento, costumbres, hábitos, hay una cantidad de motivos por lo cual el matrimonio puede tener conflictos, por favor. Situación económica, ¿no es cierto? Situaciones familiares, problemas con los hijos, en fin. Hay mil motivos que generan problemas en el matrimonio. Mientras no sea el adulterio, la palabra de Dios no autoriza el divorcio. ¿Qué entiendo yo por eso entonces? Que todo otro tipo de conflictos en el matrimonio, aparte de adulterio, debe ser solucionado por los cónyuges en el amor de Cristo. Y ahí está el problema. Ahí está el tremendo problema del fracaso generalizado y mayoritario de los matrimonios cristianos. ¿Por qué tengo que decirlo? Tengo que decirlo, la mayoría de los matrimonios cristianos ya son 25 años de carrera donde he visitado muchas partes del mundo y he visitado cientos de hogares y familias. Y se los puedo asegurar. Y ni decirle de todos los que me llaman y me escriben haciéndome ese tipo de consulta. O sea, la gran mayoría de los matrimonios cristianos están en problema. La mayoría. Que muestren la sonrisita para afuera ya es otra cosa, pero la mayoría no está bien. Porque, en mi opinión personal, son dos motivos. Solamente lo voy a nombrar uno. ¿Por qué? Porque se casan sin saber lo que significa el matrimonio. Bíblicamente hablando. O sea, contraen matrimonio, pero no tienen la menor idea de los deberes y obligaciones en un matrimonio. Bíblicamente. Y como nadie se lo enseñó y nadie se lo ha enseñado o han escuchado un par de sermones y un par de videos por YouTube. Entonces ya creen que saben sobre el tema del matrimonio y cómo manejarse. Es como cuando un niño quiere manejar y le pide las llaves al papá, ¿no es cierto? Las llaves del auto, ¿verdad? Del automóvil. Y el papá sabe que el niño será su hijo y él lo amará, pero el niño no está capacitado. No está instruido, no tiene el mínimo conocimiento. No está en condiciones de la madurez para conducir un vehículo. Necesita un curso, practicar, tener experiencia para por recién tener la confianza y pasarle las llaves. Bueno, algo parecido está pasando con el matrimonio. Quieren casarse, pero no desconocen lo que implica la vida matrimonial. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero nadie se casa sabiendo porque hay una parte que es la parte experimental, que se vive cuando uno se sienta casado. Claro que sí, estamos claros en eso, pero hay ciertas pautas, ciertos principios. La palabra de Dios es clara respecto al matrimonio y los principios que deben regir el matrimonio. Bueno, eso se desconoce a la hora de casarse. Entonces, cuando empiezan los problemas, no se sabe cómo proceder. Porque hay una ignorancia bíblica respecto a cómo proceder normativamente, técnicamente, conductualmente en el matrimonio. Segundo, lo voy a decir el segundo. Segundo, quienes se casan no tienen la madurez espiritual para hacerlo. Se casan porque me gustó ella, porque me gustó él, porque no sé qué, porque esto, porque esto, porque esto, pero no hay madurez. O sea, no se tiene la disposición, ¿no es cierto?, a enfrentar todo lo que venga. Hay una inmadurez espiritual. ¿A qué me refiero con eso, con la madurez espiritual? Me refiero a que ese novio o esa novia no han experimentado victorias en Cristo. Estoy hablando de la inmadurez espiritual para casarse. O sea, son personas que no han tenido una experiencia en la justificación por la fe, en la justicia de Cristo. No hay una conversión, no hay una entrega del yo, no hay una rendición del carácter al carácter de Cristo. No hay una voluntad sometida a la voluntad de Cristo. Como no se ha experimentado eso, no se ha experimentado un cambio interior, un cambio en el ser. No hay una preeminencia, una prevalencia de la naturaleza divina, sino que es la naturaleza humana, carnal, la que constantemente está primando. Y aún así se casan. Entonces, ¿qué sucede? Mientras se desarrolla el matrimonio, comienzan a haber las diferencias, las fricciones. Comienzan a haber las desaveniencias, las desilusiones. Que me contestó mal, que hizo esto que no me corresponde, que no sé qué. Y no la perdono, y no te perdono, y te castigo, y no sé qué. Y empiezan con cosas y eso se va acumulando. Y como no está el carácter. Como el carácter no está preparado para eso, se sucumbe en el matrimonio. Porque empiezan a pelear como niños pequeños. Empiezan a primar los orgullos. ¿Verdad? No entienden que deben solucionar las cosas entre hermanos. Son cónyuges, pero son hermanos, son hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Él empieza a escuchar a los papás, y que mi mamá me dijo. Y se mete la suegra, y se mete el suegro, y se mete los familiares. Y empieza un desorden. Bueno. Entonces. Aparte del adulterio. No existe otra causal, motivo, justificativo para una separación. Y para un divorcio. Por lo tanto, todo debería solucionarse en Jesús. Cuando ciertos conflictos. Del más pequeño. Hasta el más grave. No se pueden solucionar en Jesús. ¿No es cierto? Algunos. Realizan procedimientos que no están autorizados a hacerlo. Por ejemplo. Hay una diferencia insalvable en los cónyuges. Y no se ponen de acuerdo. Y ninguno quiere ceder. Y no sé qué. Y han pasado años. Y siempre lo mismo. Y siempre lo mismo. Y una serie de cosas. Uno de los dos cónyuges se aburre. Toma la decisión. ¿No es cierto? Y. Abandona. Deja. O se separa. Del cónyuge. Eso. No está autorizado. Por la palabra de Dios. A no ser. Dice Pablo. Por común. Acuerdo. Noten lo que estoy diciendo. Hay algunos. Los que se separan. Los que se separan. Con la intención. De no volver. Y de divorciarse. Eso está mal. Y no está autorizado. Por la palabra de Dios. Otros. Se separan. Físicamente. Pero no para divorciarse. Porque esta es la real intención. De abandonar al cónyuge. Sino que se separan. De mutuo acuerdo. Dice Pablo. De mutuo acuerdo. Para. Dedicarse. A la consagración. Y a la búsqueda. Espiritual. A fin de solucionar. El problema. Es decir. La abstinencia sexual. De los cónyuges. Al separarse. Al tomar cierta distancia. Que no necesariamente. Tiene que ser física. ¿Vale? Pero al tomar distancia. Voluntaria. ¿Cierto? Fijando las condiciones. Y el tiempo necesario. Es porque ambos. Están conscientes. De que ese problema. Tiene que solucionarse. En Cristo. Por lo tanto. Ambos deciden separarse. Para dar una búsqueda individual. Privada. Con el Señor. ¿Verdad? Que el Señor vuelva. A enternecer esos corazones. A ablandar esos corazones. Para luego. Voluntariamente. A través. Reunirse. Y reconciliarse. ¿Vale? Pero hay algunos. Que se separan. Con la clara intención. De abandonar al cónyuge. Porque están hasta acá. Dicen. ¿No es cierto? Bueno. Eso. No está autorizado. Por la palabra de Dios. Y se corre un peligro. Lo leímos ayer. Se corre un peligro. Lo dice. Primera de Corintios. Capítulo 7. Versículo 10. Primera de Corintios. Capítulo 7. Versículo 10. Para los que están unidos. En matrimonio. Mando. No yo. Sino al Señor. Que la mujer. No se separe del marido. Está hablando de la separación. En el sentido de. Con intenciones. De abandonarlo. Ojo. No estoy hablando de la separación. O distancia. Con intenciones de reconciliarse. Para buscar sosegadamente al Señor. No estoy hablando de esa. Separación. Estoy hablando de la separación. Con la intención de abandonar al cónyuge. Y de divorciarse. Pero los que están unidos. En matrimonio. Mando yo. Mando. No yo. Dice el Señor. Que la mujer. No se separe del marido. Pero si igualmente. Es rebelde. Y desobediente. Y quiere salirse con la suya. Y se separa. De todas maneras. Otra vez. Pablo da un consejo. Respecto a esa situación. Y si se separa. Quédese sin casar. Como decía ayer. Perdone la expresión. No metan las patas. Por otra parte. Porque entiendo yo. Dice Pablo. Estoy parafraseando. Que si te separas. Es porque. Vas a buscar sosegadamente al Señor. Para solucionar el problema. Cierto. Que es necesaria una distancia. Para solucionar la situación. Y se calmen las aguas. En ese caso. Bueno está bien. Porque es de común acuerdo. ¿Verdad? Que se yo. Pero si te separas. Para meterte con otro. Por eso Pablo dice acá. Y si te separas. Quédate sin casar. O reconcíliate con tu marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Ok. Una vez explicado eso. Ya por segunda vez. Porque lo expliqué ayer. ¿Qué sucede? Cuando el problema del matrimonio. Es algo extremadamente grave. Y ya entramos ya. A lo que preguntaba Patricia ayer. Respecto a la violencia. ¿Qué pasa si la cónyuge. Se ha vuelto un poco soberbia. ¿Verdad? Un poco agresiva. Caprichosa. Y le larga las cosas por la cabeza al marido. Y explota. Y tiene arranques de ira. Y qué sé yo. Y comienza a hacer escenas. Y celosa. Y en fin. Un montón de cosas que pueden suceder. Y en el caso de él. ¿No es cierto? Que también se ha puesto muy agresivo. Resulta que comenzó a tomar alcohol. Resulta que empezó con malas amistades. Y eso está afectando el matrimonio. Y resulta que ella lo reprocha. Y él responde violentamente. De las palabras están pasando las agresiones. A los empujones. Ya es una cosa que va escalando. Ya él le ha pegado a ella. Ella lo ha atacado a él. Ya hay un desorden ya. Y claramente. El nivel de violencia está aumentando. Y. Esta pareja de creyentes. Violentos. Definitivamente han descartado al Señor. Como mediador de ese conflicto. Evidentemente el Espíritu Santo lo han dejado fuera. No están escuchando la voz del Espíritu. Que los unió en matrimonio. Y evidentemente están manejando solos. Como hijos del hombre. No como hijos de Dios. Como hijos del hombre. Por eso que el texto dice. Lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Es decir. Lo que Dios en su espíritu unió. No lo separe la carne. Es decir. La primacía de la naturaleza caída. Bueno. Cuando llegamos a ese nivel de violencia en el matrimonio. Y de falta de respeto. Y de humillaciones. Y una serie de situaciones que se pueden dar. Ahí lisa y llanamente. No está la presencia del Señor. Y ambos. En su orgullo. Y en su testarudez. Y en su persistencia. ¿No es cierto? En su ya falta de respeto. En su cero. Cero. Cero respeto por la convivencia. Etcétera, etcétera. Pues. Y resulta que la violencia comienza a escalar. Y esto se escapó de las manos. Y ya nadie puede. Nadie ni siquiera puede ayudar o intervenir ahí. Y ya este asunto. Hay que intervenirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque está en peligro la integridad física de uno de los cónyuges. Los hijos están sufriendo. Es un caos todo esto. Hay un abandono de los niños. Qué sé yo. Ya en esta situación es extrema. ¿Cómo accionar? ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy sencillo. Muy sencillo. Todo lo que les hablé anteriormente. Se soluciona en Cristo. Porque se entiende que son creyentes. Y que algo de temor de Dios hay. Por lo tanto. Hay esperanza. De voluntad. Para solucionar el problema. Pero cuando llegamos a un nivel. De violencia. En la cual simplemente no se toman en cuenta las cosas de Dios. Se han olvidado que son hijos de Dios. Bueno. No vamos a esperar que se maten. ¿Cierto? ¿Cuál es la opción? Las cosas de Dios. Entre hijos de Dios. Los litigios. Entre creyentes. Se solucionan entre. Creyentes. Pero si los creyentes. Pero si los creyentes. No están actuando como creyentes. Y han llegado a un nivel. De agresión. Y de falta de respeto. Que escapa ya. A la vida de un creyente. O la experiencia de un creyente. Bueno. Hay que aplicar la ley humana. Porque recuerden. Que lo que nos tiene que mover a nosotros. Es el amor. El principio del amor. Es lo que nos tiene que regir a nosotros. Y si estamos viendo. Que. La integridad física de los cónyuges. Está corriendo peligro. Que se están perjudicando a los niños. Que hay vidas inocentes. Que están pagando el precio. Bueno. Lo que hay que hacer. Es solicitar la ayuda. De las autoridades. Civiles. Eso es lo que hay que hacer. Y eso está respaldado. Por la palabra de Dios. Porque si bien. El apóstol Pablo. En el capítulo 6. De primera de Corintios. Nos habla del litigio. Delante de los incrédulos. Recuerden. Cuando estudiamos el capítulo 6. De primera de Corintios. Dijimos que. La preferencia. O la regla general. O la preeminencia. La tiene la solución. De los conflictos. Entre creyentes. Con creyentes. Pero Pablo. No está enseñando. Que alguna vez. En alguna situación. Especial. No haya que recurrir. A los tribunales. De los incrédulos. Tribunales civiles. Bueno. En casos extremos. En el matrimonio. Cuando hay violencia. Cuando hay falta de respeto. Cuando ya se ha llegado. A ciertos límites. Donde los cónyuges. Están actuando. No como hijos de Dios. Sino como hijos. Hijos del hombre. Están actuando. Han dado rienda suelta. A su naturaleza caída. Pues hay que aplicar. La ley civil. Primero. Primero. Porque ellos ya han llegado. A un nivel. Testimonial y conductual. En los cuales. Escapan. A la esfera. Del creyente. De la iglesia. Segundo. Segundo. Para evitar. No cierto. Males peores. Como. El asesinato. Una agresión grave. Lesiones graves. Delitos. Etcétera. Etcétera. Y ahí. Estamos autorizados. Para recurrir. A la autoridad civil. ¿Por qué? ¿Por qué estamos autorizados? Porque lo autoriza la palabra de Dios. Porque las autoridades. Han sido. Legítimamente. Y divinamente. Constituidas. Para impartir justicia. Las autoridades. Han sido establecidas por Dios. Por lo tanto. Llegado el caso. Podemos acudir a ella. Segundo principio. Porque nosotros. Reconocemos. Esas autoridades. Como establecidas por Dios. Y somos respetuosos de ella. Se entiende. Que no somos violadores. De la ley. ¿Vale? Ejemplo de esto. Es cuando. Se contrae matrimonio. Cuando se contrae matrimonio. Lo primero. Que debemos hacer. Es. Realizar el matrimonio. O deberíamos realizar. ¿No cierto? Por orden de. Por un orden moral. Por un orden. Por un orden moral. ¿No cierto? Deberíamos. Concretar el matrimonio religioso. Primero. Porque la gloria. Es para Dios. Primero. ¿Vale? Y después de concretar. El matrimonio religioso. Como nosotros. Respetamos las autoridades humanas. Establecidas por Dios. Y somos. Y somos. Del punto de vista. Terrenal. Ciudadanos. De este mundo. En este caso. De un país. O de una ciudad. Pues nosotros. Reconocemos. La autoridad establecida. Como. Acudiendo. A un registro civil. A concretar. Civilmente. El matrimonio. ¿Vale? Entonces. Ahí el matrimonio. Está. Consumado. Tanto. Bíblicamente. Espiritualmente. Como. Civilmente. ¿Vale? De igual manera. Si hubiese un divorcio. Por adulterio. Así como se hizo. Se deshizo. El adulterio. Anula. El matrimonio. Espiritualmente hablando. Bíblicamente hablando. El adulterio. Lo anula. Espiritualmente hablando. El siguiente paso. Para concretar. El adulterio. Es. El divorcio. Civil. ¿Te das cuenta? Así como se hace. Se deshace. Eso es todo. ¿Ok? Así que. En caso de violencia. En caso de. Casos extremos. Cuando ya. Está afectando. La integridad física. Y psíquica. De uno de los cónyuges. Y la familia entera. Los hijos. Pues deben intervenir. Podemos recurrir. La autoridad civil. Para que ponga. Término. A este conflicto. Espiritualmente. Indisoluente. Irremediable. No porque Dios. No tenga poder. De remediarlo. Sino porque. Las partes. No tienen la voluntad. De solucionarlo. Espiritualmente. Ese es el tema. ¿Se está entendiendo ahora? ¿Se entendió? ¿Sí? Háganme su comentario. Y su pregunta. A través del chat. Que yo con mucho gusto. Se lo voy a responder. Continuamos entonces. Con primera de Corintios. Capítulo 7. Primera de Corintios. Capítulo 7. Versículo 12. Vamos con el 12 ahora. Y Pablo comienza a explayarse un poquitito en las situaciones que se dan en el matrimonio. Dice el versículo 12. Primera de Corintios. Capítulo 7. Versículo 12. Y a los demás. Yo digo. No al Señor. Cuando Pablo dice así. Yo digo. Y no al Señor. Es por lo siguiente. Y acá hay una pequeña. Una pequeña. Una pequeña. Trampita. Que hay que. Hay que explicar. ¿Ya? Las palabras de Pablo. Que están escritas acá en la primera carta de Corintios. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Por lo tanto. Son autoridad. Religiosa. Moral. Ética. Espiritual. Para nosotros. ¿Vale? No son directamente palabras de Jesús. Porque no están sacadas de los evangelios. Pero son palabras de Pablo. Que es inspirado por el Espíritu Santo. Y es tan palabra de Dios. Como leer algo que dijo Jesús. En los evangelios. ¿Se entiende eso? Lo que yo voy a leer ahora. Es palabra de Dios. Cuando yo leo aquí. Y a los demás. Yo digo. No el Señor. Eso es palabra de Dios. Porque lo dice Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero Pablo. respetuosamente. Hace la salvedad. Y dice. Lo que voy a decir ahora. Lo que voy a enseñar ahora. No necesariamente. No necesariamente. O explícitamente. Lo enseñó Jesús. Por eso que dice. Y a los demás. Yo digo. No el Señor. Fíjense. En el. Versículo 10. La diferencia. Dice el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio. Mando. No yo. Sino el Señor. Se dan cuenta que hace la. Como el énfasis. ¿Verdad? Como que. Ojo. Yo doy ese consejo. Pero más énfasis tiene. Porque el Señor mismo. Se refirió a este tema. Pero ahora. Al revés. El versículo 12. Dice. Y a los demás. Yo digo ahora. Dice Pablo. Con la autoridad que él tiene. Espiritual que él tiene. No el Señor. En otras palabras. El Señor Jesús. No lo ha dicho. Explícitamente. Pero es lo correcto. Lo que se tiene que hacer. Y él hace uso de su autoridad. Como apóstol. Para declarar lo que va a declarar. O sea. En definitiva. Pablo simplemente hace esa salvedad. ¿Verdad? Lo digo yo. No el Señor. Pero así todo para nosotros. Es inspirado. Por lo tanto. Es esa autoridad. Vamos. Versículo 12. Ya los demás. Yo digo. No el Señor. Pongan atención ahora. Si algún hermano. Tiene mujer. Que no sea creyente. Y ahora vamos a entrar al caso. Del matrimonio mixto. Guau. Si algún hermano. Tiene mujer. Que no sea creyente. Y ella. Que no es creyente. Consciente. En vivir con él. No la abandone. Seguimos aplicando la regla. Mientras no sea adulterio. No se justifica. La separación. El abandono. O el divorcio. Por lo tanto. Cualquier tipo de conflicto. De esa veniencia. Entre el creyente. Y el no creyente. Debe solucionarse. En Cristo. Ah. Y tú me dirás. Bueno. Pero ¿Cómo va a ser en Cristo? Si una de las cónyuges. Una de las cónyuges. No es creyente. Bueno. Pablo da soluciones. Vamos para allá. Repito. Versículo 12. Y a los demás. Yo digo. No al Señor. Si algún hermano. Tiene mujer. Que no sea creyente. Y ella. Consciente. En vivir con él. O sea. Para ella. No es problema. Que el marido. Sea creyente. Para ella. No es problema. Ella lo ama. Él. Lo respeta. Lo quiere. Con su fe. Con todo. O sea. Cuando dice. Consciente. En vivir con él. Quiere decir. Que ella. A pesar. Entre comillas. Y a pesar de que es creyente. Ella. No tiene problema. Y está. De acuerdo. En seguir con él. O sea. Para ella. Que no es creyente. No es motivo. Que el marido. Sea creyente. Para abandonarlo. Así que ella. Consciente. En estar con él. Y si ella. Que no es creyente. Consciente. En estar con él. ¿Quién es el creyente. Para dejarla a ella? ¿Se dan cuenta? Porque uno podría decir. Bueno. La no creyente. Está hasta acá. Con el creyente. Bueno. Se quiere ir. Podríamos decir. Oh. Bueno. Tiene razón. ¿Verdad? En el peor de los casos. Pero acá es al revés. La no creyente. No tiene problema. Está consciente. Y está con el marido. Con el cónyuge creyente. Sin ningún problema. No tiene problema. Mal estaría. Que el creyente. Dejara. Al cónyuge. No creyente. Y sin embargo. No ha habido casos así. Versículo 13. Y si una mujer. Al revés ahora. Y si una mujer tiene marido. Que no sea creyente. Y él. Noten el ejemplo. A pesar de que no es creyente. Pero sin embargo. Consciente en vivir. Con ella. A pesar de eso. La quiere. Está con ella. No tiene problema. No lo abandone. Le dice a la mujer creyente. No lo abandone. Ojo. Quiero decir una cosa acá. Ese no lo abandone. Implica. Porque si. El no creyente. No tiene problema. En estar con el creyente. Y más encima. Es un buen marido. Ha estado años contigo. Siendo leal. Dándote compañía. Siendo fiel. Ayudándote. Respetándote. Protegiéndote. ¿Cuál es el motivo para dejarlo? ¿Qué le falta entonces? Le falta la conversión. Quiero decir entonces. En definitiva. Que estos dos versículos. El 2 y el 13. Otra vez se está recalcando la idea. De que aparte del adulterio. No hay justificativo. No hay justificativo para abandonar al cónyuge. Ese es el motivo que sea. En este caso. Toca el ejemplo. De que hay unos creyentes. Y otros no es creyentes. ¿Ok? Ahora. Estos dos versículos. Implica algo mucho más profundo. De que el que es creyente. Y el que no es creyente. Porque puede ser que este matrimonio se consumó. Siendo ambos incrédulos. ¿Sabes? ¿Habías preguntado eso? Y que. Durante el matrimonio. Uno de los cónyuges se hizo creyente. ¿Ha pasado así? ¿O no? ¿Ha pasado así? Lo que no debería ser. Lo que no debería ser. Lo que no debería ser. Lo que todo lo que empieza mal. Termina mal. Lo que no debería suceder. Es que un creyente. Se case con un incrédulo. Eso no debería suceder. Sabiendo el consejo bíblico. Que. El matrimonio debe ser. El matrimonio de creyentes debe ser. ¿No es cierto? Con una. Con una. Con una pareja creyente. Digamos. ¿Verdad? Y sin embargo. Sabiendo ese consejo bíblico. Insistes en casarte con un no creyente. Porque. Pero después lo convierto. ¿Verdad? Después yo le hablo del señor. Lo llevo a la iglesia. Como sucede a veces. Llevan al marido. Que no es creyente. Y el creyente. Por darle el gusto a la esposa. Va a la iglesia. Se disfraza de creyente. Se pone corbata. Se pone camisa. Se bautiza. Pero no es creyente. No es creyente. Su carácter no ha sido transformado. Su corazón. Sigue siendo tan impío. Tan mundano. Como siempre. Entonces eso es vivir un engaño. ¿Vale? Entonces. Primer error. Que el creyente. A sabiendas del consejo bíblico. Se casa con un no creyente. Eso es. Eso está destinado. Eso está destinado. Al fracaso. A no ser que el crédulo sea realmente una persona muy respetuosa. Y que pueda vivir toda la vida con la creyente. Siguiendo la de la corriente. Porque eso es la verdad. ¿Verdad? Ok. Pero cuando ambos novios. Contraen matrimonio. No siendo creyentes. Y con los años. Uno de ellos se hace creyente. Pablo da consejos. Versículo 14. Porque el marido. Incrédulo. Es santificado. En la mujer. Voy a explicar eso. Y la mujer incrédula. En el marido. Pues de otra manera. Vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora. Son. Santos. ¿Cómo es eso? O sea que. El marido incrédulo que tiene. Esposa creyente. Es santificado. Bueno. De cierto punto de vista sí. Y de cierto punto de vista no. Eso hay que explicarlo. Depende. ¿Verdad? ¿Por qué dice acá? Que el no creyente. Es santificado. Por la creyente. Vamos a explicar eso. El incrédulo. Que consiente. En vivir con la creyente. Es santificado. Pero no en el sentido. De la justificación. De la santificación. Por la fe. No en el sentido. De la justificación. Por la fe. Porque el no es creyente. ¿Cómo va a experimentar la santificación? Que es una experiencia inherente a la justificación. Si no es creyente. Para experimentar y vivir la justificación. Debe ser creyente. Porque hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Para ser perdonado de los pecados. Hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Que convence de pecado. Que llama al arrepentimiento. Y ahí uno entra a la experiencia de la justificación por la fe. ¿Vale? Y en la medida que se va desarrollando la experiencia cristiana. Se va desplegando la experiencia de la santificación. Entonces. En ese sentido. En el sentido de la justificación por la fe. No aplica esta santidad de la cual se habla acá. Entonces. ¿En qué sentido el incrédulo se santifica por la creyente? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Bueno. ¿En qué sentido el marido es santificado en la mujer? Y obviamente como estamos hablando del marido y de la mujer. Estamos hablando del matrimonio. ¿En qué sentido? Que no es un matrimonio. Abandonado por Dios. Estoy tratando de usar palabras bien sencillas para que se entienda. Por misericordia a la creyente. A su hija. ¿Verdad? El Señor. Porque la presencia del Espíritu Santo está con su hija. Con la creyente. Obvio. Existe esperanza. De que el Espíritu Santo pueda. Tocar. Al no creyente. En ese sentido. La presencia de Dios. Está en ese matrimonio. A pesar que uno de los cónyuges no es creyente. Pero por amor a ella. Esa relación es. Es santificada. Es decir. Es aprobada. Es guardada. Es protegida. ¿Verdad? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Ahora. Cuando sucede esto de que uno de los cónyuges es creyente y la otra no es creyente. La creyente tiene una labor misionera descomunal. La creyente se está jugando el destino de su esposo amado. ¿Verdad? Es su esposo amado. ¿Verdad? Es su esposo amado. Por lo tanto. Si el cónyuge creyente. Desea que el no creyente algún día acepte al Señor Jesús como Señor y Salvador. lo que tiene que hacer o permitir hacer en ella es que el Espíritu Santo haga una transformación completa de su vida. Porque el marido no creyente o la esposa no creyente no solamente van a ver un testimonio de vida impresionante en su cónyuge. Y por eso es importante que el cónyuge no creyente, aunque sea no creyente, realmente ame y respete a la creyente. Ese es un factor fundamental, porque puede que no crea en Jesús, pero él carnalmente ama a su esposa creyente. Independiente de que tenga su fe, la ama ella como persona, como ser. Y eso es maravilloso porque cuando el cónyuge no creyente ama a su esposa creyente, independiente de que tenga fe o no tenga fe, es mucho más receptivo, mucho más sensible al testimonio personal que ve el cónyuge creyente. Porque el cónyuge no creyente va a ver un testimonio de vida impresionante. Y no solamente eso, sino que a través de los años va a ver un proceso de transformación que ella no ve en otras mujeres. Porque el no creyente va a comparar a su esposa, que tiene valores, que tiene principios, que tiene dedicación para los niños, para el hogar. Que ella como esposa cumple su rol de esposa para con él. O sea, todas esas cosas el incrédulo lo va haciendo reflexionar con los años. Es una siembra. Ahora, la conducta de la cónyuge creyente es una siembra que con los años va a madurar, tarde o temprano. Ahora, ¿quién provoca esa maduración? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va hablando a la conciencia del no creyente. Va diciendo, mira a tu esposa. Mira qué lindo carácter. Mira qué gesto. Mira lo que hizo por ti. Mira cómo te acompaña. Mira cómo te cuida. Mira la diferencia entre tu esposa creyente y las compañeras de trabajo. Las mujeres que están en otra parte. El Espíritu Santo empieza a abrirle los ojos al no creyente. No solamente eso. No solamente eso. Porque cuando el cónyuge creyente está lleno del Espíritu Santo, ocurren milagros. Ocurren hechos cotidianos sobrenaturales. Por ejemplo, se enferma un hijo, delicado, grave, sufre un accidente, algo fuerte, algo duro. La presencia del Espíritu Santo en ese cónyuge creyente puede hacer manadillas para testimonio al no creyente. El no creyente es sensibilizado a tal manera que empieza a confiar en su cónyuge creyente con tal de salvar a su hijo. Hay problemas económicos y no encuentran trabajo. Y por la oración o intercesión del cónyuge creyente se abren las puertas. Por obra del Espíritu Santo. Todos esos pequeños detalles cotidianos. En los cuales el no creyente empieza a ver una mano sobrenatural. Una protección y un sustento sobrenatural. Que no se lo explica. Todos esos detalles comienzan a convencer con los años al cónyuge no creyente. Ahora. Todo esto tan bonito que acabo de explicar. Si no sucede. Bueno, digo que no suceda, pero no hay avance. Es porque la cónyuge creyente no tiene una religión verdadera. No es realmente consagrada. Porque puede ser creyente de nombre, nominal. Puede cumplir las formas de la religión nomás. Estéticamente, exteriormente es creyente. ¿No es cierto? Es cristiana. Pero no hay testimonio personal. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Voy a aprovechar de explicar otras situaciones con esto termino. Y voy a ser bien clarito, sin pelo en la lengua. Bueno, acá dice el no creyente que consiente en vivir con la creyente. Hasta ahí estamos bien. No hay problema. Pero, ¿qué pasa cuando el no creyente o la no creyente comienza a sentir insatisfacción contra el creyente? Por ejemplo, la esposa creyente no cede a las más bajas peticiones sexuales del no creyente. Cuando la cónyuge creyente no le da el gusto, con ciertas prácticas sexuales, al no creyente. Porque el no creyente piensa como no creyente. No tiene la mente de Cristo. ¿Qué sucede ahí? Y les digo de esta manera las cosas porque me han conversado y me han dicho esas cosas. Me han llamado para pedirme consejo y orientación y me han contado ese tipo de cosas. ¿Qué sucede ahí? Bueno, cuando sucede eso, y estoy solamente dando el ejemplo en el ámbito de la intimidad, esto puede haber un montón de otras cosas más, donde el creyente quiere imponerse, el creyente quiere que la creyente ceda en algunas cosas, y la creyente por principios no cede y no le dan el gusto. Bueno, desde ese punto de vista de la intimidad, de la sexualidad, la creyente, debe estar muy atenta. Muy atenta. No sea que ella resulte perjudicada en su salud, porque el incrédulo comienza a buscar afuera satisfacciones que la creyente no le da. Y es cosa de una hora, un par de horas, que el incrédulo haga cosas indebidas, fuera del hogar. Entonces eso, hay que tener muy ojo con eso, mucho ojo. ¿Quién es mejor que la esposa que conoce a su marido, que conoce su conducta, que conoce su rutina? Tiene que ir observando esas cosas. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en más detalles, pero yo creo que se entendió lo que acabo de decir, ¿no es cierto? O a veces pasa de que uno de los cónyuges quiere que su pareja se vista de una manera y el cónyuge creyente, por pudor, por principios de fe religioso, no quiere vestirse de cierta manera. Y el incrédulo comienza a satisfacer ese morbo, ¿no es cierto?, mirando por otra parte. Cuando empiezan a suceder esas cosas y ustedes sospechan o huelen ciertas cosas, eso hay que pararlo enseguida, hay que llamar a terreno al cónyuge incrédulo y cantárselas bien cantaditas. ¿Verdad? Con respeto, con cariño y decirle, mira, tú eres mi esposo y te amo y te respeto y hacerle notar las ventajas de tener una esposa o un esposo creyente y hacerlo ver los riesgos, los peligros que implica el estar desarrollando esas ideas y esos caprichos y buscar en el cónyuge una rectificación en su conducta con cariño, con respeto, con amor, hablar, llamarlo a terreno y decirle, mira, si yo soy tu esposa, tú me amas, me tienes que respetar con mis creencias, yo no te voy a obligar que vayas a la iglesia conmigo y ni quitar rodillas a hablar conmigo, no lo voy a hacer porque tú no crees en Dios, pero sin embargo te amo y te respeto porque eres mi esposo, yo respeto el vínculo matrimonial, hacerlo razonar, eso es lo que hay que hacer con estos cerebros que son más animales que humanos porque el pensar, el estar esclavizado a la carne es estar animalizado, no humanizado y por lo tanto la creyente humanizada debe domesticar al crédulo y hacerlo pensar como ser humano y no como animal, pensar como animal es tener como parámetro los instintos, los deseos, ¿vale? bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque ya ha pasado el tiempo, quedamos en el versículo 14, quedamos en el versículo 14, ¿verdad? porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, bueno, porque dice que los hijos serían inmundos haciendo este paralelo entre lo santo y lo inmundo, ¿no es cierto? ¿verdad? de punto de vista espiritual si ambos no son creyentes hay una condición de inmundicia en el sentido de la justificación por la fe, ¿no es cierto? ¿verdad? que no es una unión según los principios de Dios, entonces en ese sentido no solamente es inmunda la unión y la relación sino también los hijos, sin embargo, por amor a uno de los creyentes, al creyente, al cónyuge creyente, se santifica el matrimonio y también los hijos, en ese sentido simbólico, digamos, serán inmundos mientras que ahora son santos, ¿verdad? ok, vamos a dejarlo hasta aquí entonces, veo que no hay ninguna pregunta y espero, espero mañana retomar, porque todavía no podemos salir del capítulo 7, pero ya creo que todo lo que hemos conversado yo creo que ha servido, los ha orientado, les ha ampliado un poquitito el panorama, ok, vuelvo a repetir lo que dije al principio, la Biblia nos da respuesta a todos los conflictos matrimoniales, no hay problema en el matrimonio que no tenga un consejo o una salida bíblicamente hablando, Dios ha provisto de soluciones en su palabra para todos los conflictos matrimoniales, ok, así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá, yo quiero dar las gracias a aquellos que me han apoyado mes a mes, me han apoyado económicamente, no se han olvidado de este servidor, apoyan mi labor de enseñanza por años y les agradezco mucho por creer en mí en ese sentido, en el sentido de confiar, creer en mí en el sentido de confiar en este servidor, su donación, su apoyo es mi salario, ok, gracias a ese apoyo que ustedes envían, yo puedo solventar algunos gastitos que aquí se hacen, vale, internet, alquiler, una serie de cosas, así que muchas gracias por eso y Dios me viando nos estamos encontrando mañana para continuar con el capítulo 7 de primera a Corintios, oremos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI Docencia Final Internacional Tu donación es nuestro salario Que Dios te bendiga.